Y hoy en Noticias de Fútbol, vamos a estar hablando de la semejante pelea entre Benedetto y Zambrano. Riquelme fue al hotel de Boca y se reunió con los jugadores tras la pelea. El vicepresidente se juntó con el plantel luego del partido contra Racing, con la intención de que el incidente no pase a mayores, ya que dieron todo un espectáculo que la verdad avergüenza a Boca Junior. Después de confirmar la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el entretiempo del partido contra Racing de Avellaneda, Juan Román Riquelme fue hasta el hotel donde quedó concentrado con el equipo y les pidió una reunión a los jugadores, con la intención de que el incidente no pase a mayores ni se vuelva a repetir. Riquelme, que no estuvo en la cancha de Racing y recibió el informe del cuerpo técnico de la pelea entre Benedetto y Zambrano, que terminó con el futbolista peruano con el pómulo izquierdo inflamado por un golpe y Benedetto con el cuello todo raspado. El vicepresidente de Boca decidió ir desde su casa en la zona norte del Gran Buenos Aires hasta el Hotel Intercontinental en el microcentro porteño y se reunió con el plantel. Si bien no trascendido en detalles, tenía la necesidad de poner orden, pedir tranquilidad y mostrarse con el equipo de que ya estaba y él es la autoridad máxima en este difícil momento. Hubo una discusión, admitió Hugo Ibarra, sobre el incidente entre Benedetto y Zambrano en el túnel del estadio de Racing, camino al vestuario. Riquelme se enteró que hubo mucho más que eso y que no fue una simple discusión y decidió tomar cartas en el asunto. La verdad que Juan Román Riquelme va a evaluar junto al equipo directivo de Boca Jr. si estos dos jugadores son apartados para el próximo partido, para demostrar un castigo y las consecuencias de sus actos, de manchar la camiseta de Boca Jr. con estas actitudes infantiles, ya que son un equipo y por más calientes que estén, deben apoyarse y salir adelante. Ahora en los comentarios te queremos leer y te preguntamos, ¿Para vos está bien que Darío Benedetto y Carlos Zambrano estén separados del plantel para el próximo partido como consecuencia de sus actitudes en el vestuario? ¿Queremos leer tu comentario? Por favor no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos.